No sé, como... ¿Qué te pasó? Edgar, Marcela, ¿cómo están? Déjenme felicitarlos. Esta casa nueva es realmente increíble. Estuve mirando un poquito arriba. La vista que tienen desde allá es como de no creer. Walter. Walter, ¿qué haces aquí? Los vi en una entrevista. Se ven tan bien. La cámara los quiere muchísimo. Walter, si nos vas a hacer daño, yo creo que... No sé qué plan estés para... No, mire, vine hasta acá porque quiero entregarles algo. Lo tengo en el carro. ¿Me acompañan un segundo? Lo sacamos. Perdónenme, no pude acercar el carro más. Lo tengo en una carretera aquí cerquita. Edgar, ¿de verdad quieres hacer las cosas así? Vas a necesitar un arma mucho más contundente que eso. Pónganlo ahí encima de la mesa, por favor. Marcela, Marcela, con cuidado. No quiero que un solo fajo de esos termine debajo de un sofá. Eso es. Gracias, Edgar. Sobre esa mesa hay 17 mil 500 millones de pesos. ¿De dónde viene este dinero y por qué está aquí? Esa plata me la gané trabajando. Y ustedes se la van a entregar a mis hijos. Yo no creo que sea buena idea, Walter. Cuando mi hijo cumpla 18 años, eso es exactamente dentro de dos meses y tres días, ustedes le van a entregar esta plata como una donación irrevocable. Quiero que le digan que puede usar esta plata para lo que crea conveniente. Sin embargo, le van a decir que lo ideal sería que la usara para su educación y para el bienestar de su familia. Walter, si tú quieres que este dinero le llegue a tu familia, ¿por qué no se lo entregas tú? ¿Por qué nos tienes que involucrar a nosotros? Porque no es posible. Porque mi mujer y mi hijo me odian. No entiendo por qué nosotros... Edgar, no la recibirían. Es así de sencillo. Y aunque lo hicieran, hay altas posibilidades de que el gobierno se la quite. Entonces, ahí entran ustedes. Dos ricos benefactores que hacen donaciones generosísimas, como la que hicieron ahorita hace... ¿Cuánto donaron? ¿Un millón de dólares? No van a levantar sospechas. Todo el mundo va a entender perfectamente que quieran auxiliar a esta familia caída en desgracia. Esto no tiene sentido. Tiene todo el sentido, Marcela. Mis hijos son víctimas de un padre criminal, de un monstruo, al que ustedes conocieron bien antes de dañarse. Así es que todo el mundo va a entender perfectamente que quieran ayudar en este caso. En fin, justifíquenlo como quieran. Como puedan, pero háganlo. Y, ojo, no quiero un solo peso de ustedes. Si llega a haber gastos, notarías, abogados, impuestos, los sacan de aquí, no de su bolsillo. Mi familia recibe mi plata, no la de ustedes. Listo, Walter. Me parecen válidos tus argumentos. Nosotros lo vamos a hacer. Bien. ¿Qué hay que hacer? Darnos la mano. Y luego me voy. ¿Puedo estar seguro de que lo van a hacer? Sí, puedes estar seguro de que lo vamos a hacer. Quietos, quietos, quietos. Por favor, no se muevan. Edgar, no muevas un solo músculo. No quiero que mis amigos allá afuera se confundan y piensen que de repente están tratando de escapar. Voy a tratar de ponerlos en contexto. Esta mañana tenía 500 millones de pesos aquí. Deberían estar en esta mesa. Pero preferí invertirlos. Se los di a los dos mejores asesinos a sueldo que hay en este país. Tranquilos. Independientemente de lo que me pase a mí de aquí en adelante, ellos van a estar pendientes de ustedes. Y si por alguna razón esta plata no le llega a mis hijos, va a empezar una cuenta regresiva. Puede ser un día, pueden ser meses, pero el día cero va a llegar. Así es que ustedes van a estar caminando en un centro comercial o paseando por Europa o hablando de su comida molecular o de lo que sea. Y de repente, sin que se den cuenta, van a sentir un ruido detrás de ustedes y ¡pum! No, tranquilos, eso no va a pasar. Ustedes son gente buena, son colombianos de bien. Yo sé que van a hacer lo correcto. Adiós. Adiós. Ey, tranquilo. Tranquila, que ya se voy. Fue.